Esta mañana habló obviamente sobre la votación ayer en el Senado de la República que bateó como estaba previsto su primera terna para integrar o para ocupar, mejor dicho, la vacante que le regaló Arturo Saldívar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Quiero decirle que no le correspondía al presidente López Obrador nombrar o proponer a este ministro. ¿Por qué? Porque Arturo Saldívar terminaría, su lapso de 15 años terminaba en diciembre del año que viene. Pero al renunciar ahora, para irse a la campaña de Claudia Sheinbaum, al renunciar, pues le dio al presidente López Obrador lo que no había tenido ningún antecesor, la oportunidad de designar, vamos, desde la reforma judicial de 94, la oportunidad de proponer a cinco ministros de la Corte. ¿Qué va a pasar? Pues que va a proponer el presidente otra terna y si el Senado, como todo indica el bloque opositor, lo vuelva a rechazar, ya directamente el presidente López Obrador elegirá a una ministra de su última terna. Así, así está la ley, le da al presidente la oportunidad de designar personal y directamente, así dice la Constitución, a un ministro de la Corte. Esta es una falla de aquella reforma judicial del 94.